Segundo día de nuestra novena a la Inmaculada Concepción. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas me pesa haberte ofendido y ayudado de tu divina gracia propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el Confesor me ha de poner. Amén. Oración preparatoria Dios te salve María llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del Nuevo Pueblo de Jesucristo, el cual ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre Restauradora del Caído, linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libre de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios, no sólo para dignidad y gloria, sino también para salvación de nuestro provecho y de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos ha acudido a tu protección implorando tu socorro haya sido desamparado. No me dejes, pues, a mí tampoco, porque si no me perderé, que yo tampoco quiero dejarme ni alejarme de ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción, alcanzarme principalmente tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. En la segunda, un gran aprecio a la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame tu gracia particular que te pido en esta novena. Y por eso, cada uno de nosotros pidámosle a la Virgen lo que necesita nuestra vida y nuestro corazón. Concede, Señora, si es para mayor gloria de Dios y tuya y bien de mi alma. Lectura del libro de Esther. Al terminar la oración, Esther se vistió con todo lujo. Luego fue invocando al Dios y Salvador que vela sobre todos. Marchó con el rostro alegre, pero con el corazón angustiado. Atravesó todas las puertas hasta quedar de pie ante el rey. Este levantó la cabeza y miró a Esther. La reina palideció, se apoyó en el hombre de una doncella y se desmayó. El rey entonces se inquietó, saltó de su trono y tomó a Esther en sus brazos preguntándole, ¿Qué te pasa, reina Esther? Pídeme lo que sea y te daré hasta la mitad de mi reino. La reina Esther respondió, Si he encontrado gracia a tus ojos, perdóname mi vida y la de mi pueblo. Eso es lo que quiero y lo que te pido. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro y ella se levantó y quedó en pie ante el rey. Palabra de Dios. Consideremos hoy a María Santísima preservada de la ley universal del pecado original como lo fue la reina Esther de la ley común del rey Asuero. María Inmaculada es la bendita entre todas las mujeres, es la que halló gracia a los ojos de Dios. Ella es la reina de misericordia que desde la costumbre de su grandeza puede compadecerse mejor y socorrer nuestras necesidades intercediendo ante tu Hijo Jesucristo. Procuremos cumplir en nuestra vida diaria las promesas bautismales. Por el bautismo hemos nacido a la vida de la gracia. Esforcémonos pues por mantenernos en amistad con Jesucristo. Oración por el día segundo. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro así como preservaste a María de todo pecado mortal y ante toda su vida a nosotros nos dan la gracia para evitarlo y el sacramento de la confesión para remediarlo. Así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada nos concedas la gracia de no cometer nunca pecado mortal y si incurrimos en tan terrible desgracia la de salir de él cuantas por medio de una buena confesión lo he de lograr. Pidamos nuevamente la petición a María Santísima de la necesidad que tenemos. Te rogamos Señor nos concedas Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la benaventurada siempre Virgen María vernos libres de la tristeza de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor Amén. Oración final bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía y dame siempre tu bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén en la alegría del Señor pueden ir en paz que la Virgen María Inmaculada les conceda una noche tranquila y un excelente día para disfrutar de su poder y su bendición y quien causa tanta alegría la virtud de la Inmaculada Virgen María mil bendiciones Dios les bendiga no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir con todos tus amigos y conocidos esta bella novena bendiciones Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga